Tiene bastante, ¿eh? Un rato, un rato de algo No, voy a tener que hacer una cosa Vamos a dejarlo, que el mago eléctrico va a acompañar El mago eléctrico va a acompañar El mago eléctrico, vale No, 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 no Está tocando la foto Se da, se da, se da Buuuu Me he tomado un descansito, ¿eh? Es que el este, necesito mucho el Exil Para sacar cosas O sea que... Lo mío no es el caso ¿Qué haces, maldito loco? Pues igual, no lo ves Pero tú no voy a decirte aquí, maricón Bueno, pues se acompaña con la princesa, ¿eh? No lo ves Fue pesado, pero de verdad, tú también Lo mismo digo, maricón ¡Que pingao! Mierda, pero se va No, quita por lo menos Eh, se me ha quedado naveado esta mierda Voy a dejar que eso tenga la torre porque estoy preparando una cosa Ah, que esa mierda ha quitado 200 Madre mía Ya, si te da una buena vista Madre mía Madre mía No me jodas que puedes hacer lo que quieres que puedas hacer Ya, 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 ya No quiero esperar a la gente Amigo, no te equivocas Jeje Amigos Se viene rayo Es una guarra muy escorosa Es una guarra muy escorosa ¿Preparamos un mismo ataque? ¿Preparamos un mismo ataque? ¿Qué? Es muy matado, eh Pero aún más chetado esta vez Tranquilo, Raúl Que te va aún más chetado Ya, pero paro, pero paro Eres más guarro chaval Eres un guarro chaval Eres más guarro Es que hace un puto asco increíble A ver, mi majo Era de gastar 50 de lexir, loco Que un guarro eres chaval Vaya puta rato Ay, Raúl Tú cuando utilizas el P.E.K.K.A. ¿Quién te dice que eres guarro chaval? Pero que hace que ha utilizado P.E.K.K.A. Golem Y... 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 Y no sé yo Cuál A ver, es lo que me ha tocado ¿Qué quieres que te déjame? Uuuh, que... Te has metido una normal, ¿no? Sí, a ver si quieres Le pongo el aliento tanto que... Se me ha llegado Voy a poner algo de comer, ¿vale? Te miento, sería una partida y todo Ya, listo, gilicollas No, porque voy a hacer... A lo mejor me hago la comida No que sé Que no, que esa puto ha dicho Que voy a hacerme la comida Y a lo mejor te en un poco Raúl Espérate un poco y ahora me voy ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Ya es mi tiempo, por eso Ya es mi tiempo, por eso Ya es mi tiempo 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 Hino No.. ... ¡Gracias! 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 ¡Tú malo, tío! ¡Garrada! 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 Es un guarro chaval, puta rata Es un guarro chaval 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 Raúl Es un guarro chaval Es un guarro chaval Es un guarro chaval Es un guarro chaval Con que has quedado Es un guarro chaval 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 ¡Otra trampa! ¡Otra trampa! ¡Otra trampa! ¡Otra trampa! ¡Otra trampa! ¡Otra trampa! No, 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 no. ¿Le dejo que me mate o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como no te garages esa torre minero te voy a pegar. Ya no te vuelvo a sacar, por su norma, jajaja. ¿Te hay una caja del cielo? Eeeeeeuuu. Tú eres un poco de retrasa, ¿verdad? ¡Ga aquí, puga aquí, puga! ¡Ga aquí, puga! ¡Ga! 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 Mi colega iba y no está de acuerdo con esto. Mi colega iba. ¡Ga! ¡Ga! ¡No! ¡Hermano, que no mueran! ¡No! ¡Ga! ¡No! Mi colega Ibai Llanos coge, ataca, ataca, Ibai Llanos, Ibai Llanos, Ibai Llanos. Ibai Llanos sí que te quiere, eh. Ibai Llanos, ¿qué pasa? O sea, Ibai Llanos será así. Te quiero, te quiero. A lo mejor Ibai Llanos te lo ha explicado. Puede ser. Puto Ibai Llanos, que no. ¿A dónde te vas? Ah, Valtor, que voy a por el pollo. Pero métete, vamos jugando. Que no, que voy a por el pollo y tengo la mano en su copada. ¿Me estás llevando el mando a la cocina? ¿Qué? ¿Me estás llevando el mando a la cocina? Tu estás llevando el pan. ¿Cómo vas a darle el mando? ¿Cómo vas a darle el mando a la cocina? Me voy a por el pollo y a mi pueblo. ¿Puede seré? ¿Puede seré? Lo caldo de todo. Lo caldo de todo. ¿Puede seré? Lo caldo de todo. ¿Cómo uno de los pollo? ¿Era por el pollo que me como? ¡Apú! ¡Apú! ¿Lo pillaste? ¡Apú! Me voy a tirar el Clash Royale, claro. Me voy a tirar el Clash Royale. Que no. Que sí. Raúl, venga. Vamos al guarro. Raúl, venga, métete. Raúl, venga. Sí, me gusta mucho y pone una cara de llorar. Madre mía. Falso de mierda. Es de risa, hibipollas. Llorar risa. Llorar de qué, subnormal. Llorar de la risa. Carro marigolos. Carro marigolos. ¡Suscríbete! 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 ¡A comer! A matar a matar. Yo se lo poniendo. Vamos. Vamos. No, no, no. No, no. No, no. Vamos. No, me ha dado la gafo encima Joder tío, nadie me hace un cable Estoy yo solo No, me ha dado la gafo encima 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 No, me ha dado la gafo encima